Yo quiero un Meg Royale. Yo también. El mío más grande. Yo también. Perdón, vos te estás pidiendo lo mismo que yo. Perdón, vos te estás pidiendo lo mismo que yo. Me voy a ir a comer un Meg Royale al quejalim a otro McDonald's. Al McDonald's... ¿Dices? Yo también. Yo también. Yara, prepara el cerveza. McDonald's Israel, y la opinión de la muerte, se me ha echado a un montón de pesca, con un buen precio. ¿Vocíes a dormir en las redes sociales en las redes sociales? ¿Vocíes a ir a la gente más grande? ¡Vocíes a ir a la gente más grande! ¡Vocíes a ir a la gente más grande! ¡Vocíes a ir a la gente más grande! ¡Sí! ¡Sólo de la gente! ¡Sólo de la gente!